Miles de alumnos regresaron hoy a la escuela con el horario de primavera, dando fin al cambio que se había realizado por la temporada de frío, quedando en una hora normal en sus ingresos a las instituciones educativas, afirmó Constantino Aparicio Isidro, coordinador regional de desarrollo educativo, quedando de la siguiente manera a las 7.30 para secundarias generales, de las secundarias 8 de la mañana, al igual que primarias 9 de la mañana preescolar, como en los siguientes meses. Se presenten a clases abiertos a realizar cambios temporales por los cambios climáticos que pudieran presentarse. Si por alguna razón hubiese la necesidad de que más adelante se suspendieran inclusive las clases por el frío intenso, como fue hace un año, o que se viniera una temporada de frío fuerte, pues recorreríamos este horario escolar de invierno. Pero creo que los pronósticos afortunadamente son buenos, entonces ya retomamos normalmente nuestras clases. El horario de invierno fue implementado para salvaguardar a los menores de edad, mitigar el frío y evitar enfermedades respiratorias en los diferentes niveles educativos, evitando el ausentismo, cumpliendo claramente con cada una de las encomiendas, ya que en estos últimos meses se notó una disminución de enfermedades respiratorias en comparación con otros periodos cuando no se aplicaba esta modalidad, explicó Aparicio Isidro, y aseveró que no habrá tolerancia para los horarios ya estipulados, por lo que deben ser puntuales. No, ya, 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 la tolerancia viene si es que el frío se da de manera intensa, pero le digo, creo que no va a ser y bueno, ya todos con el horario normal, las clases normales, sin contratiempos, digo, estamos a un mes prácticamente de entrar en vacaciones de Semana Santa, lo importante es que cerremos fuerte antes de irnos de vacaciones. Y es que las evaluaciones de Planea están por llegar a las instituciones educativas, por lo que es de gran importancia que los menores no pierdan el ritmo de trabajo, y en especial los alumnos de sexto de primaria, tercero de secundaria y tercero de bachillerato, estén estudiando y trabajando duro para que lo presenten, expresen sus dudas en las siguientes semanas y puedan resolverlas para que se obtengan buenos resultados en esta región, como en otros años se ha logrado para esta zona del Estado de Puebla. Con imágenes de Carla Montiel para Informativo 9, Vanessa Enrique Sayago.